El componente más importante es ahí, y el componente es el entusiasmo y el deseo para estudiar, el deseo emocional para estudiar. Me parece que es una oportunidad única e invalorable tener este centro internacional de música en Tucumán. Hacer un ciclo, un tipo de educación, sobre todo musical, tan importante a estos niveles tan altos, ¿no? Un grande piacere para mí, un contacto de chicos muy voluntarios, muy dispuestos a escuchar, y ha sido organizado de una manera, según me, espléndida. Me llamo Lucio Luis, soy de Salta, tengo 24 años y soy violinista. Esta experiencia me pareció fabulosa, sobre todo me alegra mucho de que sea como una cuestión más federal y que músicos de este prestigio y jerarquía lleguen a una zona tan alejada, entre comillas, del país, y que no todo se quede en Buenos Aires. Creo una actividad muy importante y muy comprometida de parte de los alumnos, de parte de los maestros. He estado, me parece, 10 o 12 violonchilistas y pues encantado, espero que podamos trabajar juntos en el futuro. Es realmente una experiencia muy positiva, más que muy positiva. Muchísimas gracias. Mi nombre es Damián Noriega, soy violinista. Vine al curso de Slow Mints. Uno siempre después de su clase sale como haciéndose muchas preguntas. No solo en la técnica del violín, sino en la vida en general del músico. Se plantea muchas cosas después de una clase y más si es con una persona referente del violín y de la música. Y él se enfocó mucho en las cuestiones básicas de tocar el violín. Mucho en lo práctico, digamos, de proyectar el sonido y esas cosas. Me parece súper lindo después de estar acá y conocer otros estudiantes también. Llevo muchas ganas de seguir estudiando, de seguir trabajando, de seguir creciendo. Mi experiencias aquí son extraordinarias. Hay mucho que hacer. Creo que la gente no es nada más los que más, todos los que están. Yo veo cosas muy brillantes para tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!